Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Elección Nacional de Catastro, les quisiera agradecer la presencia a todos los que nos están acompañando en la apertura de esta tercera conferencia de la Red Interamericana de Catastros y Registros de la Propiedad, y en particular a todos los participantes extranjeros que están con nosotros hoy. En ese sentido, agradecer la presencia de las autoridades nacionales, de las administraciones de Catastro y Registros de los casi 20 países que están hoy presentes con nosotros, a los representantes de los organismos internacionales que nos apoyan, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la FAO, a los representantes del sector privado que nos auspician, y muy especialmente a la Organización de Estados Americanos, por su permanente soporte a la existencia y a la creación de la Red y al Departamento de Gestión Pública Efectiva, que ha colaborado enormemente con la organización de este evento y lo ha hecho posible también junto con nosotros y con la Dirección General de Registro. También contamos con la participación de representantes de Catastros y de Administración del Territorio de países de extrarregión, que es importante que nos acompañen, como es en el caso de España, y el caso de la República de Corea, así como de expertos internacionales de reconocido nombre en la temática, tanto del sector público como del sector privado, de la región, de Estados Unidos y también de Europa. Este año estamos celebrando nuestro tercer encuentro anual, en realidad el cuarto si tomamos en cuenta las instancias de diálogo interamericano, que a partir de la convocatoria de la OEA, si hacemos un poco de historia, a unos pocos, unos cuatro países que estuvimos presentes, cuatro años atrás en Washington, dimos nuestra voluntad para que junto con la OEA diéramos lugar a la creación de este espacio, con el objetivo de promover el fortalecimiento de las instituciones de Catastro y Registro de América Latina, como una de las herramientas de la Administración Pública para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico. Estamos muy contentos de que, en definitiva, a lo largo de estos cuatro años, ya estamos hablando de casi 20 países que nos congregamos hoy acá, más otros tantos que conforman la red y que, por distintas razones, no pudieron acompañarnos físicamente en la conferencia. En lo que refiere específicamente a Catastro, es concebido como un instrumento esencial para la gestión del territorio en la generación de políticas públicas, de inclusión social, de promoción de la actividad económica y de impacto en general. En ese contexto, nos resulta importante atender los aspectos de fortalecimiento institucional, tanto de Catastro como de Registro, en forma conjunta, como es la característica esencial de esta red. ¿Por qué? Porque entendemos que las mejores prácticas, en términos de Catastro y Registro conjunto, contribuyen a la seguridad jurídica, a la vez que facilitan el acceso a la tierra, a los sectores más vulnerables y representan un mecanismo efectivo en la lucha contra la desigualdad. Es importante tener presente que los temas vinculados al territorio también están vinculados a los objetivos de desarrollo sostenibles, con los cuales nuestro país, y en particular el Uruguay, ha manifestado su compromiso en el cumplimiento y en el avance en ese sentido. Pero también queríamos reflexionar, como lo hacemos en otras oportunidades, no sólo sobre los principios o el objetivo que nos trazamos en el momento de creación de la red, sino seguir avanzando en los temas y en la evolución que nos presentan las tendencias en curso. Sin duda, el componente tecnológico siempre nos mantiene exigidos, y en términos generables, y también naturalmente en lo que tiene que ver con el Catastro, con la información geospacial, también con la gestión de nuestras propias instituciones, nos interpone constantemente mayores y nuevos desafíos. Asimismo, en temas de contexto, trabajamos con datos. Hoy se habla de que el dato es el nuevo commodity, es el petróleo del siglo XXI. Más allá de consideraciones sobre el tema, sin duda, creo que es un aspecto que muestra la magnitud del marco en el cual las instituciones que trabajamos con información para el cumplimiento de nuestros objetivos, nos da cabida y nos presenta ese desafío. En términos de contenidos, ya hablando de lo que va a ser la conferencia, un poco lo presentábamos en forma somera al principio, repasar que vamos a estar debatiendo sobre las transformaciones digitales de nuestras instituciones y lo que impacta a esta nuestra inclusión en la era del gobierno digital. Pero también trataremos de temas fundamentales en lo que tiene que ver con la gobernanza de la tierra y la regularización de la propiedad como motor de la inclusión social y del desarrollo. Escucharemos también presentaciones sobre temas de estandarización usados por la Unión Europea y cómo se organiza el sistema coreano de administración de tierras para abrir nuestra mirada hacia otras regiones y otras visiones. Y relacionado con esto último y en lo que tiene que ver con el catastro en nuestro país, el papel que ha jugado y sigue jugando la cooperación internacional en el proceso de modernización de nuestras instituciones. En el caso del catastro de Uruguay, participar en ámbitos internacionales de intercambio y de relevancia como lo es este ha sido una línea estratégica que hemos llevado adelante en los últimos 10 años y que nos ha permitido avanzar y consolidar un proceso de transformación y gobernanización. Todo esto nos plantea la importancia de mantener precisamente nuestro compromiso y el apoyo a estos espacios colectivos y de articulación de experiencias, buscar así las mejores sinergias entre todos los actores, entre todos los ámbitos que existen este y otros tantos a nivel regional, a nivel internacional y acercarnos así de la mejor manera a las tendencias y a las mejores prácticas en la temática que nos aborda. Asimismo, como tomar nota después de las sesiones y todo el trabajo que nos va a llevar en esta jornada de las lecciones aprendidas entre todos y seguir avanzando en forma colectiva. De mi parte, muchas gracias de nuevo por su presencia y un buen evento para todos. Aplausos 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 Aplausos